La primera vez que escuché cantar a nuestro invitado de hoy fue porque mi padre apareció en casa con un vinilo de salve en algún momento de los años 80. A mi padre siempre le horrorizó el punk, pero había escuchado cantar a un punky por la calle una canción cuya letra le pareció interesante. Le preguntó de quién era y se fue a comprar el disco. Mi padre lo escuchó sólo una vez. Para mí se convirtió en una referencia. En otra vuelta de tuerca, Evaristo Páramos. Evaristo Páramos, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Pues muchas gracias. A gusto de estar aquí. En este programa siempre preguntamos a todos los invitados. La primera pregunta es lo mismo, es por su infancia, que yo creo que es una pregunta que hago para que entren en calor, pero en tu caso... Menos más que no has preguntado, lo tengo en la cuenta. Claro, claro, eso no lo suelo preguntar. Pero, hostia, Salvatierra, años 60. ¿Cómo eras de pequeño, tío? Pues raro, malo y esquivo, pero malo de mal llevar, no malo de putear a los demás. Me gustaba más escaparme solo y así. Y muy fantasioso. Bueno, eso todavía no se me ha quitado. Los Trinitarios de Algorta. A mí me han contado que esa es una de tus primeras experiencias musicales en un concurso que montan allí los frailes y en el que cantas algo de Camilo VI. Sí, al fin de curso hacían como una fiesta y hacían un rollo como era como cesta y puntos, puede ser, aquello que había pivots, no sé, un concurso copiado de uno de la tele con preguntas y para hacer de listillos con los niños. Y luego pues había también como un concurso de la canción y lo gané los cuatro años, el primero de verdad. Y luego al final era tipo, cántala otra vez, no sé qué. Empecé allí, como el niño que está con la familia de Cuenca y di algo, caca, ¿no? Y empecé con el rock de la cárcel que no tenía ni puñetera idea de la letra, por supuesto. No había oído ninguna traducción al castellano, me hacía la música toda. Y a los sinvergüenzas de los frailes les gustó la movida y así luego ya todos los años cantara lo que cantara, ganaba. O sea que en realidad la iglesia está detrás del nacimiento de la Polla Records. Efectivamente, como se ve en el Salve. Total. El Salve es una... de lo que me acordaba, porque esto yo me marché de allí con 14 años, de los 10 a los 14 estuve, de lo que me acordaba, de cómo me sonaba, seguro que no es exactamente igual, de... nos hacían cantar la Salve, porque tenían diferentes misas para sacar la pasta. Porque era un colegio barato. Era un colegio barato para los niños, por eso me mandaron allí. Ya me dijo mi viejo, tú vete donde los curas, que esto sabe en latín. Y eso, y pasaban en las misas, más luego sus recaudaciones que harían ahí extraordinarias, sacaban para mantener el colegio y de sobra. Estaba allí todo Neguri, todo Algorta, pues toda la oligarquía vasca, digamos. Y nosotros pues éramos los apestados. Y la Salve, como me acordaba que era, para sacarla, pues con aquella idea íbamos mucho a Vitoria y también ir algunas veces a Pamplona, pues a ponernos como Cristos y a divertirnos, que se le llama. Y también estaba ahí la influencia del Opus Dei en Pamplona y todo esto, pues eso. Y acabamos rematando unos con otros, mezclando churras con melinas, pero bueno, ellos también lo hacen. Y la Salve viene de ahí. Total. Normalmente, digamos, el origen del punk siempre se atribuye a grandes ciudades industriales, suburbios industriales machacados por el neoliberalismo. Que también es como para que salga. Claro. Y de ahí, digamos, como el punk, como experiencia contracultural y no sé qué. Entonces uno se imagina un punky de Bilbao, un punky de Londres, un punky de Barcelona, un punky de Salvatierra. O sea, es como... Sí, sí, sí. Patatero soy yo y hoy. Claro. Claro. Sí, tú imagínate un pueblo, una colina que es propiedad en total de tres terratenientes. El terrateniente en general se suele asociar con Andalucía, pero qué va, qué va. Los hay por todas partes. Y no hay una fábrica aquí. Otra fábrica aquí, más o menos. Y luego, pues, pequeños trabajos derivados de las fábricas, más que cuando funcionaban las tiendas, cuando había el otro tipo de economía. Eso era, pero no había escapatoria. No había escapatoria, no podías hacer nada. Eran tres señores y el juez de paz que les hacía los papeles. Y eso era, pues, una asfixia. Y luego, mis contemporáneos, no eran ni mejores ni peores que yo, pero iban por el carril, ¿no? Como cuando te ponen a los bueyes que les ponen la yunta, iban así. Iban derechos por el carril y cuando me vi ahí dije, no, madre de Dios, ¿esto qué es? Claro, también vimos un poco que había una cosa que se llamaba punk y esto, y bueno, de gente que lo explicaba mal. Nosotros lo entendíamos peor. Más que eso, que no éramos de zona industrial, pues salió lo que salió. Nos convertimos en personas originales. Pero fue por eso, fue porque no teníamos la información exacta ni tampoco teníamos el receptor bien para recibir lo que era el verdadero punk. Eso siempre nos ha hecho muchísima gracia. Joder, pero eso es increíble, porque... Sí que es increíble, sí. El haber estado dentro es margen. Ya me imagino, ya me imagino. Pero es como nadie, esto te lo habrán dicho muchas veces, pero nadie ha llegado tan lejos con las letras, como habéis llegado vosotros. He leído que me habéis contado... Total, total, pero es que, joder, es la verdad, tío, la verdad hay que decirla, aunque sea buena en este caso, que la polla récord será una manera de huir de muchas cosas. Bueno, esto queda guay decirlo, lo entiendo, pero digamos, si tuvieras que decir cuál es la clave, a lo mejor esto no es una decisión de un día ni de un año, de decir, o sea, quiero dedicarme a cantar, a hacer estas letras, a joder, a poner a caldo todo. Hay una canción que yo creo que es definitiva, que es muy punk, que es como... Esta la saqué con toda la mala leche para que vendría uno en un concierto, me miraría con mis crestas, porque mi moza era peluquera, yo era su único cliente, y con unas crestas preciosas, perfectamente alineadas, con más, la laca yo creo que media capa de ozono, la culpa es mía. Y yo la hice con toda la mala leche para que alguien me dijera, tú, tú, no, 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 con esa cara así, siempre había uno en todos los festeis con eso, y yo con cara de póker o algo parecido, pero por dentro lo que me he reído. Cada vez que la hicimos para eso. Y luego, pues lo que es galerías, ahora es el corte inglés, y no he entrado yo veces ahora en el corte inglés, joven. Tengo hasta colegas ahí entre los currantes. La familia, antes te preguntaba, off the record, la relación de tu padre, de tu madre, con el grupo, o sea, has dicho siempre que eso era como problemático, y sin embargo, eres una puta estrella, tío. O sea que, hombre, mi viejo ya cuando iba en el tren y le decía que era de Salvatierra, le decían, hombre, de donde la polla record, entonces ya decía que yo era su hijo, pero conmigo intentaba, con 40 años y con hijos, no dejarme entrar en casa con los pendientes puestos. Papá. ¿Vale? La movida madrileña. Era el macho alfa, el viejo león de la manada que está todo espellejado y así, pero cuidado que te suelto un zarpazo que te amuelo. Mi casa es mía. Ah, claro. ¿Y la madre? Mi mamá es un amor. Mi mamá estuvo enfadada conmigo porque como que yo había dejado morir a mi padre sin hablarle, que bueno, es correcto, pero luego tuve un rollo que me puse chungo y apareció en el hospital vestida como para una boda y no hemos comentado nunca el tema, me llevo con ella súper bien y como pueda le mando un taxi para que vaya a los festeis porque yo paso de ir conduciendo justo el día que toco. A menudo putiferio que se va a montar ahí y llega, hombre, y como te conozca en el carro, que algunos lo conocen, pues, eh, ¿qué pasa? Ya voy. Espera que tengo que cantar. Y tirando de cosas para llegar. Pero sí, me llevo fenomenal con mi vieja. Te decía antes, la movida madrileña está asociada como a lo que significaba los años ochenta y el rollo contracultural. Sin embargo, vosotros habéis sido siempre muy claros a la hora de definir desde la periferia, bueno, pues lo que estaba pasando en Madrid y lo que estaba pasando en algunos centros. Hombre, aquí en Madrid también había grupos que decían lo que había que decir, algunos muy buenos, estaba la Ubi, estaba la broma de Satán que tiene ahí un discazo por ahí y encima ese suena, no como los de la polla, salve y así suena, piripi, piripi, piripi. No sé cómo, mierda, la gente dice que me gusta esto, a mí los Spistols. Los Spistols sonaba, cojón. ¿Cómo mierda hacen esa guitarra, no? ¿Qué haces? Si el tío toca así una vez y luego no hace nada, había un pedal amarillo ahí muy bonito realmente. Claro, lo que pasa es que, joder, lo de las letras es muy importante. O sea, yo he conocido mucha gente que decía, joder, tocar en quintas puede ser muy sencillo, pero lo que puedes decir con este tipo de música no es fácil decirlo de otra forma. No, pero está bien, porque cualquiera podía tocar así, pero decirlo, sí. Ha habido mucha gente que ha tenido muy buenas letras así, que no ha sido conocida, la gente no se ha pasado el disco de uno a otro, ni las cintas y así, y eran muy buenos. Eran muy buenos. Lo que pasa es que por alguna razón, pues fuimos nosotros y otros, bueno, los ticas, eso sí que exactamente no sé por qué fue. Pero eso. Igual también yo desde abajo me puedo hacer una idea de lo que era vernos, pues era ver una cuadrilla de decir, bueno, me voy a hacer el loco con respecto a cómo está sonando. Pero bueno, lo que se veía era una cuadrilla de garrulos exactamente como los veías, el que canta y el Orejas allí, el del gorro por el otro lado, el de la nariz torcida allí y los dos niños ahí medio escondidos. Pero se veía que era de verdad, y claro, algunos eran, digamos, punkis de catecismo, chungo y así. Volvíamos para el pueblo y ya está, y comentábamos cosas de ellos también, decíamos, ¿Has visto aquel y el otro? Y sí, joder, a mí me ha pasado una piedra, esto, eh, sí, la que me ha dado a mí, cabrón. Eso es verdad, eso lo has contado. Sí, había muchos lanzamientos. Piedras, latas de cerveza. Sí, todo tipo de objetos. Preservativos. Yo lo mejor siempre es, lo mejor que, así que el recuerdo que tengo es un medio lavabo, pero sí, era en Barcelona, no sé qué garito era, pero digamos que, no sé, la distancia que había de las vallas al escenario y desde detrás de las vallas hay que, igual había algún lanzador de peso allí. Y lanzó aquello. Hay un directo, tío, que yo tengo grabado en la cabeza, en el que en un momento pedís, un momentito, que vamos a arreglar el parche del bombo. ¿Eso era así? O sea, que el bombo se había rajado y había que ponerle un parche para que sonara. Sí, yo me acuerdo de uno en Milán, en el León Cabalo aquel. Hostia, claro, el León Cabalo de Milán, claro. Te me acuerdo de eso, lo que no sé si será esa la grabación que tú dices ni si eso está grabado. Oye, me había juntado con los de Yenoa, andábamos a machacar. Sí, se jodió el parche del bombo allí de tal manera que cuando lo fuimos a cambiar llevábamos uno de repuesto, que ya éramos buenos, pero lo había comprado un colega del Fernandito en vez de él y era de otra medida. Entonces hubo que coger el parche que estaba rajado de arriba a abajo y ponerle... Era un parche de cinta plástica todo. Era que yo... No sonaba. Supongo que haríamos música experimental ese día. Total. El libro, que dura es la vida del artista. ¿Por qué esa portada? A mala hostia. A mala hostia para gente que yo me sé y otros que no los conozco, pero ellos parece que me conocen a mí y que me ven ahí tocándome los cojones en una hamaca con un pai pai. El pai pai faltó, pero con un rollo con sombrillica, le dije. Le dije al Dani, dibujo ahí. Y ponme mirando como para la cámara con cara de cabrón. Y así dicen, este multimillonario, hijo de puta, y tal de hola. Es por eso. Y que dura es la vida del artista es por aquello que se decía de que triste es la vida del ferroviario, más triste es la vida del guardiacebel. No sabes, pues que dura es la vida del artista también. Es dura la vida del artista. Me imagino, ¿eh? Tiene que haber artistas por ahí. En el libro sí que contáis unas cuantas anécdotas muy duras. Muy duras. Sí, pero ahora se recuerdan con cariño. Una madre que los parió a todos. Todas no se recuerdan con cariño, ¿no? No. No, en algunas me he quitado unas espinas como en los crucifijos gordos cuando sale el clavo de los pies. Unas 30 de esas me he quitado. No veas que bien se está ahora. Ya me imagino. Sí, porque se pensaban que era tonto. Lo único que he sido mucho más educado que ellos, pero llega un momento que tampoco puedes dejar sin decir. Claro. Que nos vamos a morir todos. Igual alguno de los que hay ya se ha muerto y no ha podido ir. Lo mataré en el más allá. Te quiero preguntar por algunos temas que para mí y para mucha gente son himnos. ¿De dónde vienen? A mí hay uno que me flipa mucho que es el séptimo de Michigan. Que ahí, o sea, con una letra aparentemente sencilla, explicas cómo funcionan las relaciones internacionales. Va mal el negocio, manda la caballería. ¿De dónde, o sea, cómo sale este tema? Este sale pues de leer el periódico. De leer el periódico y ver todo el tema, cómo anda. Y luego, pues cuando hacíamos una canción, yo la cantaba en inglés batúa, en inglés unificado. Y claro, luego mirabas, hacías en castellano y las palabras en castellano iban totalmente de medida, iban totalmente diferentes, se te iba todo al carajo, no había manera. Entonces aprendí a hacer, si sonaba guapo sin idioma, intentar que tuviera el mismo número de sílabas y así. Entonces claro, siempre me he preguntado antes de hacer una canción de qué mierda hablaré en esta. Y entonces salió, no sé, leería algo sobre el tema y luego, claro, el séptimo de Michigan era... Era poner esas, siempre nos gustaba meter así pequeñas tonterías para también, para joder el punk nosotros mismos, ¿no? Meter un vals en la de la un hombre a las poli, a cachor lento le llamamos, vamos a dar un paseo por la playa, que en Salvatierra no hay, no hay mar, somos de secano. Entonces siempre, cuando uno de secano llega a la orilla del mar, uuuh, queríamos meter ese tipo de cosas en las canciones. Y la de séptimo de Michigan es eso, sacar un poco a la bolsa de Nueva York. Luego lees un poco más, pasan un poco más de años, te das cuenta también que igual la city de Londres mueve más pasta, tengo entendido. Yo nunca he visto los camiones, pero seguro. Y no sé, sobre esa canción, poco más. Yo cuando daba clase de geopolítica, lo primero que hacía en la primera clase era ponerles esa canción para que se acordaran de la letra y que vieran que buena parte de las cosas que íbamos a explicar de cómo funcionaba el imperialismo, de cómo funcionaban las relaciones entre... Sí, qué rojillo, ¿eh? Claro, claro, claro. Está bueno cuando dicen lo de... Esto igual ahora me lo saca OK diario. Iglesias seleccionaba a los alumnos con la polla de... Ah, por cierto, ¿te has enfadado por lo que dije de Franco y así? Porque de OK diario también suele un rollo ahí que ponía... ¿Qué dijiste de Franco? Uno de los ídolos musicales de Pablo Iglesias dice que... A ver, básicamente decían, porque yo dije que con esta peña que hay ahora por el lado contrario, que Franco podría parecer hasta de izquierdas. Entonces dice, vamos a ver si se enfada el Pablo con eso. Sí, sí, me lo mandó un colega así, un colega muy serio que tengo, el Iñaki. Me mandó un colega muy serio que tengo, que me manda sorpresos, me diciendo, mírate lo que están haciendo estos y tal. Y así, me hizo muchas gracias. Quería saber... Algo sacarán, algo sacarán. Quería saber qué te parece eso de que dice el evaristo de que Franco le ha de izquierdas así y ya no nos hablamos, ¿o qué? Yo creo que estamos en una época en la que la provocación es de lo más sano que puede haber. Tío, yo como político muchas veces no puedo decir lo que pienso y, por supuesto, no puedes hacer una broma y no puedes decir ciertas cosas porque... Sí, porque te la cortan, recorta y pega, que tapuna, ya va. Entonces, dílas tú. O sea, es como necesitamos que haya gente que diga ciertas cosas que otros... Y lo que yo ahora ya también me he puesto en el candelabro, como diría la otra, y también a mí me van a venir con rosca. No lo dudes, no lo dudes, pero bueno, eso es promoción también. Me la repan flip-flat, sí. Me da igual, yo no me presento. Hay un tema que es todavía más himno, o sea, que yo creo que nos ha emocionado generaciones, no somos nada, que es cuando dices, somos los nietos de los obreros que nunca pudiste matar. Mira, sobre esa sí te puedo decir cosas. Cuéntame, porque esa es, o sea, esa es una... Esa, tocamos una vez en Albox, en Almería, creo que hemos tocado, no sé si tres o dos, dos seguro. Pero la primera vez que tocamos, pues fue el típico despelote de la época, encima como a Andalucía no íbamos tanto, porque estaba más lejos, entonces todas las llamadas de teléfono, igual llamaban a donde no era, y cuando consigues, me acuerdo además que era en agosto y había una sierra por allí que nosotros no teníamos mucha idea y que vimos caer chispillas de nieve, decíamos que estamos en Almería como nieva, con eso le dimos vueltas igual más de 100 kilómetros. Sí, paramos en un bar que había por allí que lo único que tenían para comer era conejo y los habían cazado ellos. Sí, me acuerdo de más cosas, me acuerdo que al final, pues entonces usábamos anfetamina, no sé, o nos usaba ella nosotros, no, la comprábamos queriendo. Y además era, y ostras, toda la noche ahí en la pensión sin sobar, mandíbula para los lados y tal, y al final, recuerdo que esa letra la escribí con un rotulador, no tenía ningún papel ni había nada, y la escribí en la puerta del armario, en la del medio en la que se abre, escribí la letra de arriba abajo y luego pues sacar la puerta, estaba un poco jodido, sacar la puerta debajo de una chaqueta, no cabía. Y fui volviendo todavía sin dormirme, sin dormirme de la drogadicción, volví los kilómetros que hay de Almería a Salvatierra de Álava, en aquellas furgonetas y con aquellas carreteras. No podías hacer una foto de la puerta con el móvil, claro. Nada, y fui acordándome y estoy seguro que la de la puerta será un poco distinta de cómo quedó, porque imagínate las vueltas que da la cabeza, pero lo que quedó de ese rollo fue, y luego claro, esa letra estaba escrita antes de la música, entonces también tuvo que reajustar y tuvimos que meter el estribillo un montón de veces, porque me llevó la canción, yo hubiera dicho no somos nada menos veces, pero bueno, está bien. Y hay otra que es, o sea, esa incluso la he cantado en Manis, que es Ellos dicen mierda. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! Esa ya sí que es como… Aquí voy a insistir de darle a un muchacho que dijo en el periódico que esta era la canción ejemplo de la decadencia de un grupo, están acabados, decía. Lo tuve, lo que pasa es que me he cambiado de piso tantas veces, pero lo tuve, habían empezado a salir estos rotuladores fosforitos, lo tuve enmarcado y todo, para enseñarle a la pella cuando venía a la casa, de mira, mira, mira lo que dijo, esto es gilipollas. Está guay, eso ha pasado luego sin tocarla en los festejos así, la gente en cuanto todavía empezaban a cantarla, digo, ya se ha muerto alguno, cago en Dios, yo también siempre faltando también. ¿Y esa de dónde sale? Esa no sé, no sé quién se habría muerto, pero era un poco darle otro punto, siempre he dicho lo mismo en todas, yo creo, era darle otro punto, darle otro punto y meter ese que era, ya habíamos sacado el de los animales, ese es el siguiente creo, que me confundo con el orden de los discos, los tres primero sí, luego era el donde se habla y el siguiente es ese. Entonces era otra vuelta de tuerca, era otra manera de decir lo mismo, pero también ya teníamos una edad y ya había muertos de todo tipo, de la heroína, de todo, de por sí, también había muertos sin más. Y era un poco así, pero también meter un poco, meter un poco de leña. Sí, el otro día venía con un colega ahí en el carro, le dije, ¿te has fijado la de veces que he dicho democracia, democráticamente y todo eso en las canciones? Igual un millón de veces es un exceso, tío, ¿no tienes otra puñetera palabra? Sí, van a morir democráticamente y todo eso. Me tiene un poco, es que no, nunca me he creído lo de la democracia, sí, porque siempre he estado con lo de reforma o ruptura y esto hicieron reforma, la reforma de lo cualo, ¿de qué era? No me sale nunca, mira que estaba yo allí, ¿cómo le llamaban a esto? Un régimen era una democracia orgánica, democracia orgánica, mira, podían echarle al contenedor marrón. En el franquismo, claro. Lo orgánico va en el marrón, ¿no? Que también lo es, es un marrón. Hay otro tema que no ha perdido nada de actualidad, que es... Seguro que desgraciadamente. Ya verás como no, revistas del corazón, que es este mazo este... Esa te está tocando ahora también, ¿eh? Es guay, ¿eh? Si yo te contara... Pero esta, ¿cómo fue? Fuiste a la peluquería y ahí estuviste con el pronto y no sé qué y... No, quedábamos al lado de mi casa y también estaba cerca del lado de los demás, quedábamos para ensayar y siempre me llegaban tarde y yo era, en el portal de al lado había una librería que yo también vendía los periódicos los domingos para que el tío se fuera al monte. Cambió de dueño, que lo cogió una muchacha y yo seguía con las costumbres y al final pues lo admitió. Admitió que estuviera y yo me leía primero los cómics que llegaban pues una vez al mes o cada dos meses. Que leías el víbora. Sí, todas esas cosas. Alguno hasta me lo compraba pero tampoco andábamos de pasta como para comprarlo todo. Luego le echaba una ojeada a los periódicos, me leía hasta el horóscopo. Y los otros seguían sin llegar, seguían sin llegar, me he leído el pronto, el hola, la superpop, mogollón de veces. ¿Cómo te crees que me enteré que había... que el disco de oro eran 50.000 discos vendidos? ¿Eh? Para que luego digan que no hacen cultura. Y claro, por eso salió. No había más que acordarte un poco del pronto y mezclar. ¿Qué pasa con Nicaragua? Me ha salido un granico, ¿no? Ay, pobrecita. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido de mi vida si te hubieras dado una hostia con la cabeza, tontolaba? Ya ves. Otro tema que es un himno y que yo creo que va a ganar un poco más de actualidad en estas semanas es cara al culo. Sí, no la teníamos apuntada, no la hemos grabado en el disco porque había que quitar muchas. Queríamos hacer un disco con los tres primeros porque sonaban flojitos, más meter una nueva y, bueno, una justificación, un poco de propaganda y un disco con un sonido que nos quitamos también una espina, ¿vale? Y el cara al culo, pues no estaba ahí, pero no soy yo solo el que anda ahí. Entonces, oye, ¿está el cara al culo? No, me jodas que no estaba. Pero en los conciertos sí la vais a tocar, ¿no? Por supuesto que está ahí, sí. Fundamental. Te digo desde ahora. Hay un tema que ahí me sorprendió cuando lo escuché, porque vi como un cambio musical, un cambio en las letras, que a mí además, yo siempre he sido muy rojera, me gustó mucho, que es en la Rusia del bien amado zar. Ah, amigo, esa también la vamos a tocar, creo. Si no me asfixio, cuando hay, haciendo así como voz de hombre que no me sale. Este fue el disco de los jubilados que lo planteé yo. Es un homenaje a la revolución rusa. No, quería hacer, digo, vamos a hacer un panfleto comunista. Total. Pero que la, sí, para tocar los cojones, porque nosotros no somos comunistas ni sabemos lo que es, o sea, un rollo teórico, a ver, te haces una idea, que tampoco somos gilipollas, pero vamos a hacer una especie de panfleto comunista, como con pancín, para eso la zagra estaba muy bien para dibujante, y que lo puedan entender las viejas en el súper. Y a ver, solo una vez, en un pequeño supermercadillo que había en Salvatierra, me he dado el placer de entrar y que estaba pobrecito del obrero. Y dije, ya está, objetivo conseguido. No vamos a mirar si estamos en todas las grandes cadenas, que no, pero lo he oído allí. Sí, y me han venido viejas de Salvatierra, que me decían siempre, me tiene el hijo la cabeza loca con esas hostias que cantáis y así, y me han dicho, oye, este se puede escuchar. Vale, muy bien, muy bien. Ese era el objetivo. Sí. La solución final, otro temazo. Ah, sí, sí, incitando a la violencia, pero sin odio, eh. A ver cuándo hacen delito de avaricia, delito de tontez, no sé, cuándo hacen un delito de eso. ¿Por qué pueden hacer un delito de un sentimiento? Deja a la gente que odie un rato que se queden a gusto, o sea, si sueltan, joder. O sea, ¿tú no sientes que ahora, por cantar determinadas gilipolleces, hay gente que, gilipolleces o lo que a cada uno le dé la gana? Hay gente que ha ido a la audiencia nacional o a la cárcel con las cosas que has cantado tú y le has dicho tú. De aquellos vanos vienen estos lodos. Esto pasa porque cuando haces la reforma del franquismo no tocas a los jueces, no tocas la judicatura, no tocas el ejército, no tocas la policía y ¿qué va a pasar? Luego nos nombran sabios de Europa y así, ¿qué vamos a hacer? A mí es una persona que me da miedo, le miro ahora con el pelo blanco y me asusto cuando le vea Felipe González por la tele. Me da miedo, me da miedo, me da miedo físico, en serio. No podía pegarle ni aunque estuviera con las manos atadas, no podría con él. Supongo que si él algún día oiría esto, diría, es un neto, es un no sé qué, ha ido desde arriba, ya sea. Le pusieron los carteles porque era guapo. Eres feo, tío. Vale, y así. ¿Y quién más me queda por ahí? Pues todos, fíjate. El que tenía bigote también, este buen hombre, fíjate tú. ¿Cómo te puedes fiar de alguien que no mueve el labio de arriba, tío? ¿No notas algo? ¿Hace falta que te lo expliquen? No puede ser, tío. Y luego así, esta revolta que se ha pegado, es cojonuda, tío. ¿Cómo se puede volver así que parece que lo han bajado del cielo, que ha venido Dios y hay un rollo? Estás jodido de la puta cabeza, muchacho. ¿Vale? Y luego también, ¿cómo puede haber una asociación de gente que se llame abogados cristianos? Dice, no podéis ser ciclistas o alguna cosa, dime otra característica, ¿no? O sea, de todo lo que eres, tienes que pasarme por el morro que eres cristiana. ¿A mí qué coño me importa, tío? Yo no. ¿Eh? ¿Qué hacemos otra de abogados no cristianos? Vamos por ahí diciéndolo. Pues cállate, tío. No vas tocando las narices por ahí a las personas, joder. No tienen otra cosa que hacer. Para mí que se aburren, para mí que no follan o algo. Puede ser. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Es muy sano, chavales. Chavales as. ¿Vale? Total. Un taishus. Ya veréis. Qué divertido. Luego te puedes marchar, ¿eh? Te duchas. Johnny. Otra canción que habla de relaciones internacionales. Johnny, eso creo que fue la primera guerra de Irak. Claro. No sé, ¿eh? No te sé decir, ¿eh? Pero si no fue esa ya. Estos andaban con aviones desde hace rato. Ya tuvieron Vietnam, Corea, cosas así. También incluso a Alemania se pegaron una venganza salvaje cuando ya no tenían aviones. Así tenemos nazis ahora por allí, ¿no? Cuando destruyeron Dresde y Asida, tenemos una excusa. Una excusa de miles de muertos, claro. Total. La aviación angloamericana bombardeando Dresde. A ver, ¿tú has visto a los yankees alguna guerra que no hayan ganado, que no la tuvieran ganada desde antes de empezarla? Incluso parece... Hasta cuando se pegaron entre ellos. Incluso parece que han ganado las que no han ganado ellos, como en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Sí. O sea, la ganaron los rusos. Los rusos. ¿Qué pasaría ahí al principio, eh? Si hubiera sido al principio los comités que hablaban así, si no, se hubieran eliminado a todos, ¿eh? ¿Vale? Si en vez del partido hubiera sido la peña. Ese es el rollo, yo creo. Ese es el rollo. Hay que dejar la peña que evolucione y moverse. Y moverse a nivel pequeño. Moverse a nivel pequeño, a nivel de tu pueblo, de tu barrio, del otro lado. Estoy hablando aquí el papalio. Luego yo no hago nada, soy un zanga, ¿no? ¿Vale? ¿Queda claro? Personalmente soy un zanga, no he hecho ningún trabajo de ningún tipo. Eres maravilloso, ¿por qué? ¿Por pegar voces y buscarme la vida? Estáis locos, tío. Hay otro tema ya en el que das la vuelta, o sea, yo ya con este flipe. Hay un anuncio de Renault Laguna. Sí, joder. Hay un anuncio muy cabrón de, a todos nos gusta vivir bien. Sí, sí. Es como eres punky, pero sales en tu coche y tú coges la canción y le das la vuelta. Hombre. ¿Esto cómo fue? O sea, que tú estabas en casa, viste el anuncio. Esto fue que me acordé de la gente que grababa vídeos, que era el que tenía un bar y podía apagarse la máquina, que no iba con la camarita de fotos, que entonces no había móviles, y el que se quedaba dos horas de festi en el mismo sitio, pues si bajaba para abajo se lo comían los leones. Porque si eras un tío de un bar con un vídeo, para los de abajo eras igual que si fueras de televisión española, o sea, muerto. Muerto, pero a palizón. Nada de como en alzazo, a que solo hemos jodido un tobillo. Yo nunca he visto una paliza más pequeña. A 50 tíos le pegan a uno y le joden solo el tobillo. ¿A quién le estaban pegando? Aquí pasa algo, señores. Bueno, pues eso, que esa peña grababa eso y vi que un tío de punky o vestido, lo era, me da igual, y como un señor de edad, o sea, me vi a mí mismo ahí, hijo de puta, ¿vale? Me vi a mí mismo ahí, dice, ¿cómo que maldita burguesía, que odio el dinero, todo el rollo? Luego ya no oía más, mi hija pequeña o yo, que era pequeña entonces, o yo, rollo, ponte a Ilur, a ver qué dice, te sale el anuncio, te sale el anuncio, a ver, a ver, a ver. Y dice esto, ahí tal, la tercera frase me dijo ella, luego ya no salía. Le digo, vendido tú, mamón, que te has metido en el mundo de la imagen y te lo llevas muerto, ¿vale? Y yo si me soy un vendido, o sea, me lo tomé por lo personal, me lo tomé por lo personal y aproveché que el pie suelga pasa por Valladolid para darles a todos mis críticos feroces de abajo y así decir, toma, ¿vale? Estate tú en mi lugar que te apuestas, ¿eh? ¿Vale? So cretino, a ti no te quiere comprar nadie, si no ya veríamos a ver, ¿eh? Te vienen y te dicen, toma, a ver cuántos van corriendo, un mogollón de perritos. Es que eso es... Por eso me la suda, sí. Es decir, a ti no te quiere comprar nadie, es lo mejor que se le puede decir a... Sí, también es que te ponen de mala hostia, joder. Y luego encima dices, eres un vendido, ¿no? Te compras un puto mierda de coche de esos, de Lamborghini para arriba, tío. Nos vamos a vender en condiciones, no te jode. Nos vamos a vender por una tartana. Total. Voy a hacerte una rueda de reconocimiento, yo te voy a decir nombre de grupos, y en seis, siete frases o las que te dé la gana, me los describes, ¿qué te parecen estos grupos, lo que supusieron? Empiezo por Cortatu. Cortatu, para mí fueron de la segunda oleada, me pareció un grupo súper inteligente que empezó con su rollo del hoy, del ska, empezaron en castellano, lo llevaron a la euskera y fueron hacia el independentismo, y era una idea que el Fermín es muy inteligente, lo llevó todo, en mi opinión, lo llevó todo perfectamente hasta allí, hizo todos sus planes como los había previsto. Admirable en ese sentido, ¿vale? Nosotros, una cosa de esas, imposible, me moriré sin hacer. ¿Escorbuto? Escorbuto me parece, unos tíos que tenían siete de cada diez ginecólogos, siete de cada diez canciones, por lo menos, me parecen muy útiles para la peña y así. Y toda la teoría del teorema con dos muertos y un herido, no voy a entrar ahí porque no me lo pueden discutir ellos, ¿vale? Creo que cualquier cosa con ellos está liquidada, y sí. Pero como grupo y como canciones, vamos, la hecatombe y unas macabras vidas muy reales y a respetar. Otra cosa es, si les vas a, si cuando estaban vivos, si les ibas a invitar a cenar en tu casa, tú mismo. Eran peligrosos de verdad, no, eran los mindundis, ¿vale? No, papayasadas, nada. Y las letras, muy buenas, muy buenas. ¿Y los cicatriz? Los cicatriz, los segundos mejores para mí. De Gasteiz, toda la vida con ellos y... No sé si fue la última entrevista del Nacho, cuando ya estaba allá, que lo veía venir el tío, cómo sacó la opinión que ya teníamos otros, ¿no? Cómo nos engañaron con la droga. Nos la vendieron los mismos antiterroristas, se hicieron dos negocios en uno. A esos también les salió genial. Y todavía están vivos y viven bien. No hay justicia en este mundo, tío. Pero los cicatriz, tremendo. Nosotros, con cómo se ponían y así, nosotros parecido, pero no tanto. Pero con cómo se ponían el que un grupo podría salir a hacer, dejando espacio entre las notas, hacer... Taca, 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 todos a la vez, ahí, pa... Nosotros era imposible que lo hiciéramos. Era imposible que lo hiciéramos. Esa exactitud, la precisión, el nervio ese de... ¿Vale? Y darse media vuelta, ir a vomitar contra la pared, ahí de esas cosas. Y luego seguir tocando. Y luego, para mí eran increíbles, increíbles. La broma de Satán. La broma de Satán... Estos son los de Ahógate en el váter y así, ¿no? Monstruosos, ¿no? No sé si les he conocido como personas, pero... Tengo ese disco. Tengo ese disco, me parece fenomenal. Me parece fenomenal. Un disco en castellano, súper bueno. Y no era de la movida. Total. ¿Barricada? Barricada, digamos que para ser heavy, súper guay. Y el drogas a muerte. De hecho, por eso estamos aquí también. Y ando haciendo también algunas cositas y nos juntamos de vez en cuando para hacer tontadas así de viejos. Está bien. La arricada me parecen respetables porque eran unos heavy que decían cosas. Que no solo hablaban de la espada del rey Arturo, que me parece muy bien, pero no me interesa ni la espada del rey Arturo ni su cuñado. ¿Los reincidentes? Los reincidentes pues eran también segunda jornada y tal y donde estaban y yo estuve una vez en Marinaleda y me pareció curioso. Lo único que no me gustó que había una que era Calle del Membrillo. ¿Cómo le dices que vives ahí? Vivo en la calle del Membrillo y dices, ¿es toda tuya? Extremo duro. Robin y esta... Extremo duro, no sé, respeto para mí no me gusta. No me gusta y no creo que él sacara estos mitos que hay, aprovecho, ¿no? No creo que él sacara Evaristo el rey de la baraja por mí, ni Robertito Superbroncas es él. Robertito Superbroncas era un tío que había salvatido a las fiestas del pueblito. De una manera muy especial, que no voy a hablar de él porque está zumbado del bolo. Hombre, pero el Evaristo de ese tema, si eres tú, vivo en Terejas, antes era chapista, tú trabajaste... No, pero chapista era el Charlie y pintor, yo no, yo, era pinche, pinche weón. Claro, yo no le sacaba una letra así para otro grupo jamás. La de las Bardau tampoco era para Escorbuto, las de las Bardau era yo, que estaba en casa con las persianas bajadas y todo el rato allí, súper paranoico de sustancias. Y yo mismo tenía miedo y tenía un colega que íbamos de vez en cuando a un bar, ponía una canción de los boys, ja, 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 y nosotros, a las Bardau, el estribillo nos salió lo primero. Tienes que hacer esta canción un día, ponerle letra, me decía, una y otra vez, una y otra vez. Hasta que un día fui a casa y dije, pues fíjate, ¿al Bardau quién? Yo mismo. Y ahí luego sacaron, no, es que la he sacado para ellos porque los otros le sacan... O sea, Tomás, por saco, cotillas, unos puñeteros cotillas. Me flipa ver cotillas entre nosotros, ¿vale? Y dices, joder, no estábamos precisamente saliendo de esto, como cuando dicen las mismas movidas de siempre, te ibas tú con un nagachí y eras un campeón, se iba ella con un chorbo y era una puta, y dices, a ver, ¿en qué bar me he metido? Esto no era de antes, somos nosotros los que estamos diciendo esta mierda. Eso me ponía del hígado, ¿no? Esto hay que demostrarlo luego, hay que demostrarlo, no puedes ir por ahí llamándole cornudo a la peña de que eres propietario de vacas, tío. No sé, ¿eres propietario tú de la otra persona o la otra persona propietaria tuya? ¿De qué está pasando? ¿Hemos evolucionado? ¿Luego vamos por ahí de que somos guays? Ahí hay que echarle, en serio, para los chicos, ahí hay que echarle cojones, ¿no? Y cuando la moza se divierte, pues ahí va. Se lo habrá pasado bien, supongo. Un grupo que no hace punk, pero que son punkis, los chicos del maíz. No les he oído demasiado, pero las canciones que he oído, tengo, nuestro técnico de sonido nos tiene la cabeza loca, con esas letras de dos horas y esos reos que yo no podría aprenderme ni la cuarta parte. No sé cómo mierda se acuerdan. Sí, sí, pero toda esta peña de... No me gusta, la música me pone enfermo de todo el rollo el rap, hip-hop, no diferencio estilos. Me pone la cabeza enferma, pero joder, las letras olé sus pelotas, súper duras, súper duras y súper exactas, 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 exactas. Hay algunas que han sacado que dicen, mierda, ¿para qué han nacido estos cabrones? Esto lo hubiera sacado yo, seguro, seguro. Me hubieran dado dos años y sacaba yo esto de puta madre, la tenían que sacar ellos. Es que influiste mucho, o sea, haber escuchado... Si su viejo se hubiera hecho una paja, las hubiera hecho yo las letras, ¿ves? Puede ser. ¿Qué escuchas ahora? ¿Qué música escuchas? Ahora escucho un CD de canciones infantiles que el ayuntamiento de Oñaki da a los padres de cada año, que me dieron en octubre en fiestas. Y muy buena, sorguiña, pirulíña, erratxagañán. Que además se puede... Y por esta chiquilla, capela, burúán. Sorguiña, sorguiña. Y ahí va la cría con el taca-taca. Y eso es punk, no te preocupes. Le aceleras un poco, le metes distorsión. Lo metes un poco más rápido, total. Tenemos una de un disco de niños de... La de Shanti. Es una canción que cantaban... Y ahí hicimos a toda caña. Y aprovechamos y le dices, ¿qué significa esta canción? No significa nada, pero ya que me preguntaba, es como una primera lección de euskera o cosa, algo. Me queda el cuestionario. Dale. ¿Quién ha podido ser una maestra o un maestro para ti? Desconocidos. Gente anterior, gente a la que has visto. Fantines que te has leído de gente que no les hacía nadie caso. Sí. Y pocos libros. Los libros empecé a leer después. Pero sobre todo eso de leer cómics. Y en medio había gente que escribía cosas. Y desgraciadamente eran hippies. Sí, pero bueno. ¿Qué libros recomendarías leer a todo el mundo? Los Papalaji. Supongo que está descatalogado. Es un libro que un escritor, no sé si holandés o alemán, cuenta cómo un jefe samoano le explica a la tribu que vino, lo traje a Europa en 1914 y justo empezó la Primera Guerra Mundial y se tuvo que volver. Pero son los discursos de un jefe samoano de lo que ha visto. ¿Cómo es el papalaji, es el hombre blanco? ¿Te suena? No. No, es que está jodido de encontrar. Y es un libro así, chiquitico, que podría valer, tiene 14 capítulos, habla del dinero y cuando habla del dinero no entiende cómo los meten en unas cajas y el dinero hace más dinero. No entiendo este misterio, ¿no? Pero ocurre. Incluso cuando está durmiendo, gana más dinero y tiene a sus hermanos como esclavos y está... Joder, 100 años después todavía es válido. Lo traduces un poco a la época y es fácilmente entendible. Yo creo que se tenía que estar en todas las escuelas. Como fuera yo, el jefe lo hacía obligatorio. ¿Qué pelis recomendarías ver a todo Dios? Joder, muchas. Pero me gustaba, para hacerse una risa, me gustaba mucho una que había de troglodita, que salía Ringo Starr. Una peli así comprometida, eso, 900. ¿Te gusta 900 de Bertolucci? Pero sea súper rojo, o sea saco. Pero a ver, ¿estamos tontos o qué? ¿Qué más da todo este tema de anarquistas, comunistas y todo eso? Tienes razón. ¿Qué mierda da eso? Eso da igual. A mí esa peli me encanta. Hay que mirar a qué puñetero lado del río está cada uno. ¿Quién acaba ganando al final siempre ahí? Si está pasando. Volvemos a darle otra vez con la cabeza a la misma pared. Boom, boom. No, pilla algo gordo. La cabeza no. Dale con otra cosa. O vete desgastándole, yo qué sé. Haz un esfuerzo. ¿Ves series? Sí, sí. Porque la verdad, todo lo demás de la tele es que empiezas tú, 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 tú. Entiendo el zapping perfectamente, pues en realidad no hay nada. Y el fútbol que me gustaba, ni siquiera es fútbol ni nada, no puedo verlo. No puedo verlo. Lo pasan diez minutos y dices, esto es una mierda, tío. El fútbol solo se puede ver en la prórroga. Cuando están cansados y así que el puñetero, esto lo llevo diciendo mil veces y lo voy a decir otra vez aquí. ¿Vale? Que cuando están estos pasmados de locutores diciendo, esto es un correcalles, ¿y qué tiene? ¿Es malo? Justo es el fútbol lo del correcalles. Lo que pasa es que tú no has visto. No han visto fútbol. Le llaman cosa bonita a un rollo cuando todos se mueven estructuradamente adelante. Tira para atrás. El otro es para allí. Basculamos. Es una mierda, tío. ¿Te puede gustar el balonmano? Pues vete a ver el balonmano. ¿Para qué haces aquí? Una serie de atletas que ya al campo se lo tienen machacamas, estas medicinas tan modernas que usamos, que los chavales corren como motos, luego tienen una vejez desafortunada. Total, ganan un montón de pasta y se la acaban gastando en médicos. No le veo yo la gracia. Igual es que no les han explicado. Pero no, veo el fútbol ahora mismo es una cansada. Son atletas con pelota. ¿Por qué no lo visten con unas mallas y salen así a hacer gimnasia rítmica? También pueden marcar los tiempos. Pero es un aburrimiento con lo que era eso. Lo bonito que ha sido. Déjame también el fútbol, dame 15 días, te lo arreglo gratis. Total. Pero dame el poder absoluto. Bueno, si ganamos las elecciones, podemos hacer cosas con eso. Sí, ¿no? Hablamos del tema. Yo lo veo. ¿Qué serie recomendarías? Que me decías que veía series. Me gustó una serie que es la mejor película de vaqueros que he visto. Son tres temporadas de Deadwood o Deadwood. Ah, de Deadwood o de Coxsucker todo el rato. Es buenísima. Me parece súper buena esa. Súper buena. Que no acaba, además, que van a hacer una peli para acabarla. Es que viene explicado a los niños. Además, cuando hay uno que le sacan una piedra del riñón, te acuerdas metiendo... Sí, sí, se la sacan por la punta del nabo. Total. Todos empatizados en ese momento, ¿verdad? Sí, que es un sinvergüenza del copón. Yo es que vi en Mondo Bruto. Por cierto, aprovecho para... No les conozco de nada y seguro que igual ni les caigo ni bien, pero a mí me parece la mejor revista que he visto en mi vida. La de Mondo Bruto. Y de vez en cuando miras algunas de las recomendaciones, te tomas la molestia y, joder, muy bueno, muy bueno. No he entendido nunca mejor las cosas y un artículo de 40 páginas sobre un tema que a lo mejor no te interesa y traerlo interesantemente, me parece genial. La mejor revista del mundo con mucha diferencia sobre la segunda. ¿Cuál era la pregunta? Igual. Me queda una, que es... ¿Qué canción...? O sea, como... Esto es un poco... O sea, como imagínate, vamos a hacerlo así. En tu entierro, ¿qué canción te gustaría que sonara? Igual te he jodido un poco. No, 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 tendría que pensarlo. Ahora que me había pensado el epitafio, joder, para la lápida, ahora tengo que pensar también la canción, Dios mío. ¿Habías pensado el epitafio? Sí, sí, es de una canción que he hecho yo, pero lo puse en serio. Pero sí, me gustaría que, no sé cómo decirte, yo qué sé, que me enterraran, no, que me despedazaran, que se pudieran los cachos, que aquello tuviera peste y que lo echaran en los depósitos de agua de, yo qué sé, de algún cuartel de nazis o alguna cosa así, algo así, para ser útil, una última utilidad. Si no, pues que me echaran así en pedacicos en un campo y así, que crezcan amapolas o que salga allí algo bonito. Ahora eso se está haciendo. Y que me olviden. Pero en algún sitio, como que hubiera la tumba oficial, donde yo no estaría, que pongan siempre que pude, fui todo lo libre que quise y siempre que quise, fui todo lo libre que pude. ¿Y la canción? ¿La canción? No sé, que dejen que canten los pajaritos. Deja ya de meter ruido, que te calles, se me ha visto, joder, llevas toda la vida hablando. Algún día si me llevan en un ataúd, seguro que abro la tapa, pa, y digo, a uno que me llevamos, digo, se me ha ocurrido una que empiece con el bajo, du, 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 y que si es amigo mío ahora, plum, pa, que te calles. Ya solo me queda pedir, está ya escojonándose todo el equipo, esto la gente no lo ve, pero molaría que lo vieran, que cojas con la mano izquierda la taza de la tuerca y mirando a esa cámara brindes por lo que quieras. Pues brindo porque las Fuerzas Armadas y los cuerpos y tuercas de seguridad del Estado se vuelvan de extrema izquierda y trabajen para los de abajo y nos defiendan de toda esta calaña que está aplastando a la peña. Brindo por esto, con agua de carabaña. Muchas gracias.